Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Yo lo tengo bailando rompiendo Y don't sound Yo lo tengo bailando rompiendo Y don't sound Baila así Yo lo tengo bailando rompiendo Yo lo tengo bailando rompiendo Yo lo tengo bailando rompiendo